Está en marcha hasta el próximo 16 de julio el Salón Inspira Mais, considerado uno de los eventos de moda más importantes en Latinoamérica y que se realiza desde Brasil de manera virtual y gratuita para todo el mundo. Bueno, es un salón de moda. ¿Qué es un salón de moda? Estamos acostumbrados a ver ferias de moda. Ferias tenemos todos los fornecedores de materiales y la diferencia de un salón es cuando tenemos juntos contenidos, estrategias, proyectos que hablen justamente de algo a más. En la moda es muy normal vermos que hablamos de tendencias, hablamos de movimientos de mercado y después tenemos como diseñadores, como empresarios de marcas, después de obtener la información tenemos que buscar los productos, los materiales, los componentes para hacernos la moda. Y acá en Inspira Mais tenemos todo junto, todo eso junto. Tenemos la información, las estrategias, las tendencias y los materiales que ya están conectados con estas tendencias. Bueno, como visitantes, entonces es más fácil porque tenemos solamente que accesar el website, es www.inspiramaisdigital.com.br y así ponete su nombre, un pequeño cadastro y está online 24 horas por día hasta el 16. Es muy fácil. Tenemos toda hora las informaciones en Instagram, claro, que es arroba.inspiramaisoficial y es eso, es muy fácil, muy simple. En el evento están previstas cerca de 250 reuniones virtuales como parte del proyecto Comprador y se espera la participación de visitantes y compradores de países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Holanda, India, México, Paraguay, Perú, Portugal, Rusia y Uruguay. Entre el 13 y el 16 de julio se realizarán rondas de negocios virtuales enfocadas al mercado nacional e internacional en el Salón Inspira Mais Digital.